El siguiente podcast es presentado por Tecnoalimentos Expo 2012 Del 7 al 9 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México Para mayor información visite www.expo-tecnoalimentos.com Esta semana en Frecuencia Alimentaria La compañía Perry Calvert lanza al mercado nueva leche de chocolate sin lactosa Desarrollan nueva técnica en Alemania para potabilizar el agua del mar Guayaquil y Rexon lanzan nueva bebida energética en lata Todo esto a continuación La compañía Perry Calvert ha puesto en marcha un chocolate con leche libre de lactosa Que a su juicio tiene un sabor similar a la normal leche con chocolate El nuevo chocolate utiliza una especial leche desnatada en polvo Que según la compañía le permite utilizar una mayor cantidad Para dar un sabor comparada con la leche de chocolate tradicional Se cree que hay un fuerte mercado para los productos libres de lactosa en Europa La compañía citó un dictamen de la EFESA que proclama que el 70% de los adultos en todo el mundo Sufren de una intolerancia a la lactosa Por lo que ellos no pueden consumir productos lácteos Por el momento los mercados más importantes para los productos alimenticios libres de lactosa son Alemania, Austria, Reino Unido y los mercados escandinavos Sobre todo Finlandia A pesar del hecho de que menos del 20% de la población en estos países es intolerante a la lactosa Dijo en comunicación Calvert Desarrollan nueva técnica en Alemania para potabilizar el agua del mar Investigadores del Instituto de Tecnología Alemana HIT Desarrollan un novedoso y económico proceso para desalar y potabilizar agua marina El método propuesto por Kass Ruh Se basa en partículas superabsorbentes Similares a las que se usan en la fabricación de pañales Que funcionarían como filtros Atrapando una parte de la sal y expulsando el agua deslazada tras ser estrujada La técnica utiliza un hidrogel con base en ácido acrílico Compuesto por polímeros con densidad de carga alta Lo que permite separar la sal del agua Enlazados en forma de bolitas que se hinchan en el líquido Y son capaces de absorber 100 veces su masa Guayaqui y Rexan lanzan nueva bebida energética en lata Hierba mate La bebida gaseosa con cafeína Con la fuerza del café Los beneficios a la salud de té Y la euforia del chocolate Acaba de ser lanzada en el mercado Hierba mate De la compañía Guayaqui Está elaborada a partir de las hojas del árbol de acebo Las cuales contienen 24 vitaminas y minerales 15 aminoácidos y abundantes antioxidantes Por siglos, tribus locales han usado dichas hojas como una fuente nutritiva de energía, concentración y sustento Las bebidas gaseosas hierba mate de Guayaqui Están disponibles en todo Estados Unidos A través de las tiendas Hull Pots Esta fue una producción de Alfa Editores Técnicos Muchas gracias por escucharnos Y los esperamos la próxima semana Con lo más sobresaliente de la industria alimentaria Tecnoalimentos Expo 2012 Del 7 al 9 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México Para mayor información visite www.expo-tecnoalimentos.com Síguenos también en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Entra a www.alfaeditores.com ¡Gracias!